Hielba, agua, brisa, mañana, nuestro manga Hielba, agua, brisa, mañana, nuestro manga Cielo Te dejas caer así De espaldas al sol miras Todo el tiempo que se va Respiras profundo y ves Si cerras los ojos más Tus ideas Te dejas escapar Y en la vida ya no hay más Solo este momento Y esto es todo lo que hay Te dejas caer así Te dejas caer así Te dejas caer así Gracias.